Bueno, calle 25520, donde se hallaban un vendedor de papas con un camión, obviamente con el camión con documentación apócrifa, numeración de motor suprimida. Al examinar las papas que estaban en venta, que le habían puesto al costado del camino, al abrir las bolsas, constatamos que las papas poseían una cinta, estaban como encintadas para mantener en su interior droga. Acá podemos observar, esta es una de las que abrimos, en realidad es una bolsa entera, la presencia de cocaína. Esta es una de las bolsas que contenía esta sustancia. En otra de las bolsas que también estaba marcada, que después la vamos a mostrar, se encontraba este tipo de envoltorio con marihuana. ¿Sí? Acá podemos observar, cada una con su envoltorio, con su envoltorio. ¿Sí? La destapábamos y después vamos a encontrar la sustancia. ¿Sí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete son las que abrimos, hay una bolsa más entera. ¿Sí? Bien embolsada, bien cerrada, como para que la humedad no las empape. Encontramos la misma sustancia que la encontramos también en esta bolsa, en el interior de la bolsa de papa, arrojando más o menos un total de casi 500 gramos de marihuana. Acá podemos observar, estas son las papas que estaban marcadas con una X, ¿sí? Que son las que poseían la sustancia. El resto no la tienen. ¿Sí? Son tres bolsas, en el interior no tienen la sustancia. ¿Sí? Son tres bolsas, en el interior no tienen la sustancia.